¡Suscríbete al canal! Una cosita nueva, que es el Airport City, es un juego que llevo jugando bastante tiempo, y bueno, se me ocurrió el otro día traerlo por una sencilla razón, aparte que es un juego que me encanta, porque es un juego que, os acordáis que siempre os digo sobre Time Station, que las cosas son muy caras y cosas de esas, pues un poquito para que veáis por qué lo digo, ¿no? En este juego nos suelen meter de vez en cuando, y esperar un poquito que venga aquí, bueno, os explico un poquito de qué va, ¿no? Es de un aeropuerto, tienes que gestionar pues tu aeropuerto, tu ciudad, así, es un poquito así muy concreto, ¿no? Tipo a Time Station, pero de aviones, ¿no? Más o menos tienes que comprar los aviones, lo que pasa es que aquí pues no hay aviones especiales más que algunos que otros y cosillas de esas, ¿no? Pero bueno, recoger monedas, lanzar los aviones, la verdad que está muy guapo porque tienes pues aviones de todo tipo, como este, que es una especie como de Antonov 225 pero con 4 motores en vez de con 6, un 727, el 320, eso creo que es una Kinair, eso es una TR-72, el de Colorines es uno de los especiales, y bueno, y más que nada se me ocurrió traerlo por, digo, bueno, voy a probar, ya que es un juego que suelo jugar bastante, Digo pues para que veáis un poquito y también explicaros lo que os quería decir, ¿no? Que es esto de aquí, que esto de aquí es el pase de batalla, si me lo quiere abrir, que esa es otra, porque a veces se atasca, efectivamente, y como veis el pase de evento, son 20 niveles, más o menos, bueno, el de Train Station son 50, pero bueno, más o menos a la par, Y aquí como podemos ver, solo vale 5 pavos, que es más o menos lo que quería yo, y aquí te trae cosas, pues bueno, que no puedes conseguir en la vida normal, o sea, jugando gratis, ¿no? Que aunque el juego es gratuito y todo lo que tú quieras, pero bueno, hay cosas como esto, por ejemplo, que lo quieres, pues tienes que tenerlo en la opción, pero bueno, son pequeñas cosillas, ¿no? Pues como un kit de esto, que te viene 20 camisas de fuerza, que no sé para qué coño son, pero bueno, más o menos, pues lo que son, misteriosos, bueno, edificios misteriosos, que son comprando con los billetitos de, digamos, como el oro, Y diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que te dan cositas gratuitas, pero hay otras tantas que te las dan de pago, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, vamos a recoger este de aquí, que nos van a dar el cofre, y si compramos el paso premium, pues nos darían todo lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Que es todo esto, que pues igual hasta me lo pillo y todo. Pero bueno, más que era un poquito para que veas la idea de lo que es algo precio asequible, son 5 pavos, que a ver, es pasta, pero bueno, a ver, no es tanta, Como los 14 o 15 pavos que nos quieren meter en Ryan Station por lo otro, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto sería, a ver, yo tenía por aquí una opción ahora mismo, que era, a ver, tenía un avión ya misterioso, efectivamente completado, Y ahora iba a por el segundo, que voy a por el 18, y a por el tercero, o sea, realmente me quedan 3 niveles, que en este día tengo que hacerme los 3 niveles, pero que está bastante complicado. ¿Cómo se hacen los niveles? Bueno, pues es con las caritas esas de eso, cada evento es una carita distinta. Entonces, pues bueno, es más o menos... aquí, bueno, vamos a acercarnos un poquito más para verlo mejor. No es difícil, la verdad es que está bastante bien el juego, a mí me engancha muchísimo, y bueno, lo quería traer precisamente, no para eso, ¿no? Para decir, bueno, ya que estamos, pues he echado una partida, y si veo que el juego tiene un poquito de éxito, pues oye, pues ya lo traeré más a menudo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir con los aviones estos, que los recojo así, vale, este se ha averiado, así que bueno, son dos horas, pero bueno, como tengo piezas de sobra, porque llevo jugando a esto desde que salió, o sea, allá por el... que no tengo ni puta idea, o sea, llevo más de 6 años tranquilamente jugando a este juego. Lo que pasa es que, bueno, no suelo jugar siempre de seguida, hay veces pues que lo dejo una temporadita, luego sigo, entonces digo, bueno, pues ahora lo voy a intentar traer un poquito al canal, y así pues hoy aprovecho y juego. También tengo una cosa que está muy bien, que es alianzas, como digamos, alianzas de estos dos aviones, en la cual pues yo tengo aquí, pues eso, tengo que lanzar diferentes aviones a este aeropuerto para que me complete, ¿no? Y pues luego la alianza la tenemos aquí, que es la mía, por onda, en el aeropuerto de Vitoria, y tenemos pues eso, ya 8 miembros, que es lo máximo que puedo completar ahora, aquí los podemos ver, este hijo de su madre, no, lleva ya dos temporadas, dos semanas sin hacer pasajeros, así que posiblemente se va a quedar un huequito limpio. Así que si alguno de vosotros jugáis a este juego y quiere unirse conmigo, pues oye, bienvenido sea a la alianza si quiere. Yo no pido más que participar, o sea, no pido nada más a la gente que juega conmigo en el juego, pido participar, no pido ni hacer grandes estos, ni quedar de los primeros, porque obviamente no vamos a quedar de los primeros, pero coño, por lo menos como hacen los demás participar, ¿no? Este gorrón lleva ya bastante tiempo, así que si alguno de los que ve el vídeo juega este juego y quiere unirse a la alianza y no tiene, pues oye, y sobre todo, ¡eh! Un billetito de oro. Una de las cosas que me gusta de este juego, tíos, es que te dan cosas gratis. Sí, sí, te dan cosas gratis, por ejemplo, todos los viernes te dan billetitos, y ya veis que los billetitos baratitos no son, ¿eh? Porque seis billetitos, dos pavos, y así, ¿no? Dieciséis, cinco pavos y todo eso, o sea que baratos precisamente no son, pero todas las semanas, los viernes sobre todo, te dan tres billetitos, y oye, la verdad que se agradece cuando te dan esos billetitos. Luego también tenemos estas cosas de aquí, que son, pues eso, vuelo con aceleraciones, y estos son, para conseguir la recompensa esta, que la vamos a abrir ahora, que la estaba esperando para grabar, que están, pues, de las colecciones, que ahora vamos a ver qué son eso de las colecciones. Las colecciones son estas cositas de aquí abajo, si se abre, efectivamente, que se consiguen, pues, en diferentes vuelos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, pues eso, que sé, con estos aviones, estos aviones son los invitados, que son estos de aquí, que vamos a ver ahora, con la torrecita esta de aquí, que tenemos los aviones invitados. Por ejemplo, este, necesitamos una pista de clase 5 libre, que la tenemos, y el de abajo, un mínimo de clase 3 para arriba. Entonces, bueno, como tenemos las dos libres, vamos a aceptar, y aceptar, y aquí, ahora mismo, van a aterrizar, efectivamente. Ahí viene el Antonoz de 4 motores, y el 737, ahí aterrizan, y se van a posicionar en la plataforma. Vamos a seguirlos un poquito, porque, oye, la verdad es que me gusta mucho. La verdad es que es un juego muy entretenido, la verdad es que te lo pasas pipa con este juego. Vale, aquí vemos... A veces se atasca, tengo que... Bueno, toda la comunidad que jugamos a este juego siempre les estamos diciendo que se atascan aquí mucho los aviones cuando tienes aquí alguno, se suena atascar y tienes que reiniciar el juego. Por eso, hoy no lo voy a hacer de llenar la plataforma. Cuando vea que más o menos está corrigiendo, pues, y digo que el juego os gusta y tal, pues llenaremos la plataforma de algunos aviones o cositas de esas. Entonces, bueno, vamos a aceptarlos, que nos van a dar, pues eso, piececitas. Nos dan, pues eso, como veis, nos acaban de dar de enigma de pasado, uno de esos... Ya me entendéis. Y vale, por aquí tenemos también vecinos, que ya me han puesto aquí ese acercurito, quiere decir que un vecino ha pinchado ahí, así que gracias compañero. Y ahora os enseñaré un poquito los vecinos, y iremos a visitar alguno para que veáis un poquito cómo funciona el tema de los vecinos. Vale, no estoy recogiendo esas dos porque tengo 479 pasajeros y quiero conseguir más fichicas de estas para seguir subiendo de nivel. Más que nada porque... Quiero conseguir, por lo menos hasta el avión, la... Hombre, si consigo todas, me voy a matar estos días. Hoy va a ser presentación del juego y tal, la siguiente vez será dentro de un día, o de menos de un día, lo grabaré mañana. Mañana, si puedo, sí, mañana puedo grabar. Compraré igual el paseo de batalla premium, pero a ver si he conseguido llegar a esta, porque me van a dar 10 fichas de oro y 100 fichas de plata. Que ya os preguntaréis, ¿y qué cojones es eso de las fichas de oro que me estás hablando en ruso? Pues muy sencillo, las fichas de oro, y esto es con lo que podemos luego comprar... Eh, perdón, aquí no, que parece mentira que lleve años jugando este juego. Los diferentes aviones. Por ejemplo, este, el... El Vencejo S1, se compra con 2 de oro y 20 de plata, ¿no? Esas fichas son muy jodidas de conseguir. Yo tengo 1 de oro y 174 de plata. Pero yo los que quiero son estos que están aquí abajo, ¿no? Que son los grandes, ya me entendéis. Que con 10, no me podría comprar ninguno de estos, pero sí me podría comprar, al caso, el cuervo este. Que, oye, velocidad por 10, que no está nada mal. Y los de oro, que son los... Son una puta pasada los de oro. Capacidad, creo que tienen un poquito más... Eso sí, ¿no? Traen un poquito más... Ah, no, no, traen la misma capacidad, vale, sí. Que pensé yo que no tenían capacidad. Capacidad. Luego, pues, tenemos la tienda, que podemos conseguir, pues, diferentes cositas. Que son los que nos van a dar pasajeros. Y en esta, lo que nos van a dar las monedas, que es lo más importante en este juego. Pasajeros y dinero, prácticamente. Aquí, pues, las diferentes plataformas, para ir actualizando el aeropuerto. Ir actualizando diferentes terminales y cosas de esas. Yo todavía no estoy en la creme de la creme, en lo alto de todo. Luego, los aviones, que como podéis observar, bueno, este... Lo compré a 15% de descuento, o 50%, me costó muy poquito. Por eso me lo pillé. Si no, pues, obviamente no me lo pillo. Y de eso sí hay algún otro también por ahí de colorines. Pero, bueno, más o menos es un poquito lo que eso. Todavía me queda por descifrar estos, por ejemplo, que es el SR-71. Que este me encanta el cóndor. Pero en versión dorada, que es mucho más bonito. Pero, bueno, más o menos para que entendáis un poquito. Lo bueno que tiene es que, pues, de vez en cuando van saliendo aquí cosillas. Y vamos recogiendo. Y la verdad que está bastante bien. Vean, vamos a entretenernos el menos posible. Vamos a dejar esos que vayan llegando a nuestra termina. Y nosotros vamos a ir cogiendo de estas. Esto es muy importante lo de las colecciones. Porque dan muy bien de pasta. Los premios, ya veis, 200, 200. Los gorros son la experiencia que te la van dando aquí en el nivel. Yo ahora mismo tengo, en nivel 51, tengo 45.000 de experiencia. Y tengo que completar 142 para pasar al siguiente nivel. Es un poquito complicado, pero, bueno, se consigue, chicos. Yo no he metido mucho dinero en este juego. Sinceramente, alguna vez he comprado unos de estos de oro, pues, para tener un poquito más. Pero prácticamente no he comprado nunca nada. Y es un nivel 55. Y tengo una ciudad bastante grandecita para mi nivel. Bueno, a ver, hay ciudades mucho más grandes. Esta es pequeñita, pero, bueno. Más o menos se entiende, ¿no? Por dónde van los tiros. Así que, venga. Sin más rodeos, vamos aquí a las colecciones. Que las tenía ya reservaditas para estos días. Que hemos conseguido una colección de objetos. Y nos dan una colección misteriosa. Que nos trae bastantes cositas. Y nos dan 100 de experiencia y 200 moneditas. Que se van para ahí arriba. Como tenemos... Seguimos con esta. Vamos a seguir. Porque como tenemos una segunda, pues, la cogemos. Efectivamente. Nos vuelven a otros 200 que sube para arriba. No lo vuelve a saltar porque ya la hemos cogido. Entonces, pues, ya no nos la saca. Voy a coger aquí las recompensas estas. Porque esto es moneditas de estas que nos van a dar. Y tengo que hacer 1.200. Así que va a ser complicadillo. Siguiente colección. Yo lo tengo puesto en por defecto. Por disposición. Para que me las deje abrir directamente. Así que, venga. Vamos a coger esta otra de aquí. Que no teníamos más. Efectivamente. Vale. Esta de aquí no la voy a coger. Y diréis, ¿por qué no la vas a coger? Por una sencilla razón. Porque creo que es de una misión. Entonces, las misiones que son como estas de aquí que me salta. Pues, a veces salen misiones de que haz no sé cuántas cosas y todo eso. Entonces, no la cojo por eso. Porque algunas que sí las tengo de misión. Esta la voy a coger porque esta es del planetario. Esta es de recoger cositas. Entonces, son 800 de oro. Y 400 de experiencia que poquito a poco va subiendo la cosa. Luego tenemos la del dinosaurio que tengo ya ni si cuantos dinosaurios. Esta sí que la voy a coger porque esta es importante. Son otros 800. Tenemos más. Así que la seguimos cogiendo. Ya son 1.600. Otros 400. Con otros 300. Pues, va subiendo poquito a poco la pasta. Que es lo que me interesa a mí. Luego tenemos la del ajedrez que también sale de los aviones imitados. Y, por cierto, la tenía pendiente porque si veis 5 de 6 para que te den este cacharrito de aquí. Este que es el club de ajedrez que tengo ya unos cuantos. Pero bueno, la voy a volver a coger y así nos van a dar el club de ajedrez. Que son 1.600 de pasta y 600 de experiencia. Nos dan el tablero de ajedrez que es simplemente decorativo. No sirve para nada. Y el club de que es un comercio que nos va a dar pasta. Que es lo importante. Tengo por aquí uno que lo podremos ver. El club de ajedrez. ¿Dónde coño lo tengo? Que ahora mismo no lo veo. O no lo tengo sacado. Que también pueda ser de que no lo tenga sacado. Vale, no lo tengo sacado. Vale, de puta madre. Pero bueno, luego os enseño cuál es para que lo veáis. Y así poder disfrutar un poquito para que lo veáis. Vale, luego tenemos esta de aquí. Que nos han dado antes unas piezas de él. Y tenemos que hacer 6 también. Ya he cobrado hace poco uno. Así que, pues bueno, no sé si podré cobrar. Y no, no voy a poder cobrar la siguiente. Pero bueno, son 1.600. Por eso lo importante de las colecciones. Porque te dan muchísima, muchísima pasta. Vale, ya hemos hecho las 3. Casi nos ponemos con 400.000 de... A ver... De dinero. Aquí las monedas, digamos. Y luego están los billetitos. Que los billetitos, la verdad, que son guapísimos. Vale, vamos a recoger estos dos Antonov para que vengan. Y mientras vamos a seguir aquí con las colecciones. Esta, si es de la casa de cera, sí que la vamos a recoger. Porque esta es importante. Son 2.000. O sea, habéis visto, ¿no? La cantidad de pasta que nos dan con ese. Luego tenemos esta. Que esta es la segunda vez que la voy a intentar conseguir. Así que, venga, vamos a ir a por ella. Que son otra vez 2.000. Y otros 2.000 que nos dan. Son 4.000 más. Nos ponemos con 400.000. Vamos a decir euros. Porque no sé qué moneda es exactamente. Llevo muy bien de años, pero nunca sé qué moneda es. Yo siempre he dicho de dinero. Pero bueno, vamos a decir que son euros, ¿no? 400.000. Puede ser porque las cosas aquí cuestan un cojón y medio. Que ahora os voy a decir la importancia del dinero. Vale, estas de aquí se consiguen en los planetarios. Que luego veremos cómo se consiguen. Así que recogemos porque son 300. Que la verdad que está muy bien. Y nos dan unas piezas que serán muy importantes. Que más adelante os diré para qué son. Estas también. La cintita de correr. Que estas son muy importantes para los lanzamientos espaciales. Y la verdad que, vale, por aquí no tengo ninguna más. De las que quiera recoger. O sea, sí que tengo, pero no quiero recoger de esas. Y estas, pues bueno, las iremos recogiendo ahora según salga. Vale, la sección esa más o menos ya la tenemos. Vamos, los aviones estos han salido. No, vale, sí. Vale, ahora que ha lanzado este avión. Vamos a hacer una cosa que es muy importante. Vamos a gastar pasta. Sí, así, empiezo bien. Ahí con dos cojones gastando pasta. ¿Por qué no digo que la pasta es importante? Porque los cuadritos estos, digamos. Para poder mejorar la ciudad o ampliarla. Cuestan un cojón y medio. Y os voy a decir por qué cuestan un cojón y medio. Porque si pinchamos en el cuadrito. ¡Eja! 600.000 o 20 de... Por eso digo que es muy importante hacer dinero en este juego. Yo ya llevo bastante. Se van a un aumento. Ahora han empezado así. Con 600.000. Antes costaban 400.000. Y van a aumento. Creo que después de los 600.000 vuelve a bajar. No lo sé. Espero que sí. Porque si no me arruino. Así que bueno. Lo que vamos a hacer por aquí abajo ahora. Es mandar los dos helicópteros con pasajeros turísticos. Porque los necesito mandar rápido. Para poder desbloquearme aquí. Estos dos de aquí. Que son las dos fincas casas que me dan ahora pasajeros. Porque no quiero meter más. Por motivos de espacio. Más que de otra cosa. Pero bueno. Vale. No quiero nada meter ninguna pista. Porque quiero ampliar esta pista. Que la quería ampliar con vosotros. Que es la número 5. Y el nivel 8. Esto es el número de pista. No es la orientación. Como en la vida real. Sino es simplemente el nivel de la pista. La derecha la tengo en el nivel 5. La izquierda la tengo en el nivel 8. Y vamos a actualizar esta de aquí. Porque quiero ampliar más los aviones que me llegan. Y me pedían 80.000. Entonces sí. La vamos a ampliar con vosotros. A nivel 6. A ver. Que parece que se bloquea. Efectivamente. Ahí está. Nivel 6 de pista. Ahora se supone que está un pelín más grande. Y ya pueden aterrizar aquí estos aviones. Que nivel. Ah no. Estos no los otros serán. Vale. Que me van a aterrizar en la pista nivel 7. Que por cierto. No sé cuánto me pedirá para la pista 7. 140.000. Su puta madre. Bueno. Pues esa más adelante. La iremos ampliando a nivel 7. Porque quiero tener las dos a nivel 8. Que va a ser lo mejor. Porque si no. Me van a sablear. Pero bien. También quería ampliar la torre de control. Para poder meter uno más. Pero me piden 250.000. Y ahora mismo no está en mis planes. Aunque tengo todas las cosas que me piden. Pero. Uff. A ver. No. 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 Espérate. Y me daban. 8 aviones que podemos meter. Porque claro. Cuanto más amplias la pista. Pues más aviones puedes meter. Eso es lo. Más o menos lo fundamental. Que luego. Pues tienes que comprar aquí. Estas cositas y demás. Es un poco rollito en ese sentido. Pero la verdad es que es una auténtica pasada. A mí la verdad es que es un juego que me tiene enganchadísimo. Y estoy todo el puto día jugando. A ver cuando no estoy grabando. O estoy jugando en el trabajo. Cositas de esas. Vale. Aquí vamos poquito a poco. Subiendo de categoría. Yo os digo. Me quedan esas tres. Quisiera conseguirlas. Para conseguir esta de aquí. Pero más principalmente. Comprar el pase para conseguir ese cofre de ahí. Que es fundamental. Pero bueno. Vamos a la siguiente parte que tiene el juego. Que es la zona de los compañeros o los amigos. Los vecinos. Que le llamamos aquí. Tenemos estos dos primeros que son. Digamos los del propio juego. O sea las ciudades cercanas de inteligencia artificial. Que muy inteligencia artificial no son. Porque no tienen una puta mierda en alguno de ellos. Pero bueno. Y los demás son vecinos reales. Entonces esperamos aquí. Que el 727 este despegue. Y nos vamos a ver si es capaz. Vale. Perfecto. Vale. Como veis su ciudad es mucho más grande que la mía. Porque hombre. Para eso son la de los desarrolladores. Esta ciudadela hacen los desarrolladores del juego. Y le van poniendo cositas. Y van haciendo cositas. Y se van ahí probando sus cosas. Y nos dejan visitarla. Pues para que. Darnos envidia prácticamente. Porque. Los cabrones tienen de todo. Tienen de todo. Lo que se puede conseguir. Pero de todo. Yo siempre voy a estos de aquí. Porque son los que más me dan para los lanzamientos espaciales. Vamos a editar solamente tres. Vecinos. Y ya nos volvemos a otra vez a la ciudad. Para terminar prácticamente lo que viene siendo el gameplay. Y ya pues oye. Si veo que os gusta. Pues subiré un segundo gameplay. Dentro de un par de días. Yo lo grabaré. Porque quiero completar y comprar el pase de batalla con vosotros. O el pase de evento más bien. Y poder así conseguir esas cositas que necesito. Bien. Ya me acaban de dar una de las galletitas que necesito. Y vamos a editar a este vecino. A esta vecino. Que es encima de mi alianza. Y tiene también cositas bastante guapas para poder conseguir. Entonces quiero conseguir estas cositas que tiene por aquí. Que me va a dar bastantes artilugios de los que necesito. Y luego pues ya oye. Luego yo ya fuera de cámara. Ya seguiré visitando aquí. Más del evento. Pero ahora quería pues eso. Conseguir esas cositas. Ampliar la pista. Conseguir aquí estas moneditas. Perfecto. Los helicópteros no han venido todavía. Les queda un poquito de tiempo todavía. Pero bueno. Luego podemos adelantar tiempo y cosas de esas. Aquí voy 310. Que no estaba mal. Yo creo que hoy sí que conseguiré esos dos niveles. Y luego pues intentar ampliar más los diferentes niveles. ¿No? Vale. Luego tenemos aquí los regalitos. Que son los regalos que dan los vecinos. Yo siempre recojo todos los regalos. Y envío a los vecinos que me mandan. Así que ya sabéis. Si queréis participar conmigo. Mi nick es. ¿Dónde está? Así en perfil tiene que ser. En perfil. Es Eagle Game. El código. Por cierto. Que no me acuerdo cómo se decía lo del código. El código para amigos. Pues es ese. A0NZ. O sea. C ZKD. Que entonces pues con ese. Ya podéis ahí seguirme. Y enviarme una solicitud. O si no. Como Eagle Games. Creo que estaba aquí también. No. Creo que sí. Que estaba como Eagle Games. A ver. La alianza. Sí. Eagle Games. A ver. Me podéis buscar por ese nombre. Y ya. Encontrarme rápido. Y ya está. Y nada chicos. Más o menos esto era simplemente. Pues eso. Para presentar un poquito el juego. Para que lo vierais. Si os guste y tal. Y os queréis que lo siga subiendo al canal. Pues oye. Yo encantado. Porque a veces es un juego que me encanta. Y aquí bueno. Tenemos un poco la clasificación. De todos los. Digamos. Vuelos. Y alianzas. Yo pues me alianciaba en la 10.000 y pico. Que no está. Este año está bastante bien. La alianza. Estamos siendo bastante. Bastante. Rápido. Lanzamientos. Pues bueno. No he hecho ninguno. No estoy en el todo de esto. Si en el lanzamiento del transporte espacial. Pues todavía nada. Porque no. No tengo. ¿No? Entonces pues bueno. Pero bueno. Poquito a poco iré subiendo esos niveles. De momento. Pues eso. Yo me voy a quedar aquí. Echando una. Partidita a esto. A ver si se me quita eso de ahí. Perfecto. Para conseguir más. Más dinero. Sobre todo. Para poder completar lo que os decía yo. De las misiones esas. Y. Ah. Por cierto. Que se me ha olvidado lo del ajedrez. Para que veáis como es. Aquí tengo todos los edificios que puedo usar. Yo ahora mismo. Tengo aquí. Es el del ajedrez. Tengo 10 clubs de ajedrez. Que puedo poner por ahí. No. Solo puedo poner 6 creo. Y me dan 90 monedas. Por eso lo quité. Porque al final tampoco te da mucho. Pero oye. Bueno. La verdad que está bastante bien. Tengo también aquí. Un concesionario. El huevo indio. Que me da 50 cada hora. Un conservatorio. Estos que dan un montón de pasta. Hay algunos otros por ahí. Que no los puedo poner de momento. Porque dan muchísima pasta. Pero. No. No tengo suficiente energía. Para poder ponerlos. La universidad. Para que vayan los chavalillos a estudiar. Algunas otras cositas. Tengo un montón de aquí de edificios. Para poder poner aviones. Que todavía tengo por ahí. Almacenados. Como el jumbo. Los trineos. Que antiguamente. Sí que se podían usar. Ahora. Pues de momento no han puesto. Pero bueno. Todo se andará. Que vayan metiendo ese tipo de eventos. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. La verdad. Que os guste este juego también. Que si queréis que lo suba. Apoyarlo bien. Para que lo pueda subir. Bueno. Lo subiré exactamente también. ¿No? Pero bueno. Ya me entendéis. Pues para que vea que os gusta el juego. Y todo. Yo me voy a quedar ahora aquí. Metiendo un poquito más de caña a esto. Y en el siguiente vídeo. Le daremos al paseo premium. Que son 5 pavos. Que tampoco es mucha pasta. Pero bueno. Más que nada lo quería traer era para eso. ¿No? Para que veáis la diferencia. De un juego que si regala cosas. Y si da. Cosas baratas. A un juego que te mete 14 pavos. Por cosas que puedes conseguir gratis. ¿No? Y esto pues bueno. Cosas que puedes conseguir gratis. Puedes jugar totalmente gratis. Luego tienes suscripciones. Y cosas de esas. Pero yo no las recomiendo. Porque al final. No te van. No es. Tanto para lo que realmente. Coges. ¿No? Entonces pues bueno. Oye. Cada uno que haga lo que quiera. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que será. Dentro de un día. Bueno. Seguido a este o así. Porque la semana pasada. No pude grabar. Flashing light. Porque estuve bastante. Atareado en el trabajo. Y no pude hacer. Luego pues tuve. Familia y tal. Y entonces no pude grabar. Pero bueno. No os preocupéis. Porque se. Grabaré. Esta semana. Flashing light. Para subirlo. Y poder tenerlo. Porque tengo muchas ganas. De hacer cositas nuevas. Con flashing light. Y. Me voy por ahí pendiente. Que tenemos que hacer entre todos. Así que nada chicos. Sin más. Os dejo. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.